¡Hola! Bienvenidos nuevamente a un nuevo capítulo de ANIMECRAFT. Estamos aquí en mi casita después del combate del capítulo de ayer y tengo un pequeño problema y es que tengo aquí mi el hechizo que supuestamente pero no va no va y si vamos aquí pone coste de maná 0 así que creo que se ha creado mal se ha perdido los objetos que se ha creado mal creo entonces lo que vamos a hacer hoy es vamos a terminar este que le tengo que poner desde cero y luego volveremos a ser el otro a ver si se ha bugeado juego o qué y tengo que decir de qué antes he visto por aquí un maldito titán de los feos de los gorditos que anda por aquí así que tengo que tener cuidado bueno se le puede que tengo que hacer esencia neutral neutral ostias esto me habían matado antes tengo que entregar esto tengo que entregar esto vamos a dejarlo aquí de momento bueno vamos a ver primero uso de esto puedo hacerme la armadura bla 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 por un bloque diamante estos son los 29 estos son 12 no me merece la pena 13 esto no tengo esto es una puta mierda tío yo que está contento porque sea joder con esto me podría ser un arma super epic mes y no recibe cómo se hace esto con todos estos órganos reforzados con todo esto madre mía chaval cayó todo eso no lo tengo a tener que dividirme los cofres con cofres goals y todo eso bueno qué hacemos vale lo de lo de las esencias lo de las esencias se supone se supone que aquí tendría que decir vamos a quedar con uno pues igual en algún momento funciona pero creo que se ha creado mal infusión jornal arma arna dura de mago el ser nova cursura regeneración debería salir en estructuras pero no no sale vale sino me recuerdo mal no recuerdo mal creo que era con arenisca y cristal De hecho, a ver, ponemos así, vamos a hacer una cosita, a ver si por un casual el puto mod de mierda este tiene Ars 2 Wiki Ars, Magic, Yandor, Wikipedia, perfecto Estructuras Casting Actar, esencia Nexus, esencia de Nexus Dar, esencias, obeliscos, vale, toca ser Usaje, se usa para eso, vale, pero Vale, por lo visto lo primero que tengo que hacer es el El Shark, la Runa La Runa Y Neutral Esencia, aquí Ojo, no he visto una mierda rara Traducir La esencia es la energía básica que se utiliza para la creación de hechizos más potentes y alimentación de ciertas estructuras Tenga en cuenta que la esencia es diferente en distintos juegos La esencia neutral se produce cuando un obelisco Fundición o bien O líquido, líquido, entium Se queda con esta con una esencia líquida Esencia de luz Esencia oscura O un obelisco Ahora se me dice los obeliscos ¿Cos? Ahora toca hacer obeliscos What the fuck El obelisco es una versión actualizada del Neutral Nexus Introduce una versión 1.2 Se quema líquido entero El nombre... No tiene receta de elaboración El obelisco se puede hacer a mano Con 4.21 plomo En las esquinas De una cuadrícula De hacer a mano Cuatro bloques de piedra en la parte superior, inferior y lateral Y un bloque de piedra sincerada en medio Vale En teoría Sabiendo que se hace con mierda de esta de plomo De polvo, perdón Que tengo que tener por aquí De esta Vamos a hacer aquí Uso de esto Vale, esto no es Y esto tampoco 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 Senuelo Batería No Altar fabricante Tampoco No Esto es Esto es Esto lo que necesito Vale Necesito Cuatro Piedra cocinada Y ladrillos de piedra Receta ladrillo de piedra Con cuatro piedra Entonces Piedra cincelada Ladrillo de piedra A ver Espérate que venga aquí Noventa y ocho No, cincelados Bueno Quiero saber Cómo se hace Vale En un principio Necesito piedra Tengo que tener un cofrecito aquí lleno Y creo que me he dejado No Me he dejado oro Yo creo que tengo que tener Piedra y roca ¿No? Solo tengo dos Solo tengo dos Pues ponte A quemar Ok Roca musgosa Roca, roca No tengo más piedra Vale Mientras eso Necesito más polvete De este Necesito más polvete Y este polvete Resite Tengo que quemar Tengo que minar Tengo que minar Esto me deja Muy mosqueado Tío Muy mosqueado Lo que sí que voy a hacer es Que esto Cuando me pidan los hechizos Se los voy a poner con creativo ¿Eh? Porque no No puedo yo andar aquí Recipe de esto Uso de esto No me sé nada Voy a dejar esto aquí Esto aquí Y el resto Abajo Me voy a llevar solamente El pico cabaneri A ver Así 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 En el momento Lo tengo todo Desordenadísimo Chaval Vale Me llevo esto Me llevo los palitos El pico cabaneri Lo tengo aquí Tengo tinte Con aceite Perdón Debería de tener más aceite Por algún lado Debería de tener más Pero es que Pierdo el aceite ese Como puta cosa mala Como puta cosa mala No tengo aceite Vale Tampoco tengo Otro pico No tengo otro pico Para picar Para picar los ores No No tengo otro pico Pues vamos a coger Tengo aquí un diamante Y aquí tengo 17 Y aquí tengo 17 Pues me voy a coger aquí Tres Llegamos esto aquí Cogemos aquí Hacemos esa Y ponemos esto Tal que así Perfecto Tenemos la espada Tenemos la mierda esa Vamos a ver si tenemos Aceite aquí No Recipe Aquí tienes que dejar Carbón Vale Si tengo carbón Mira Tengo aquí No sé por qué Por un segundo Pensé que iba a dar Un salto alto Como en Dragon Ball Madre mía A ver Por favor Gracias Vale Vale Le metemos esto Y le vamos a la mina A picar Que con el pico Cabaneri Se picará Echando hostias Y ya está Porque necesitamos El polvete ese Para poder hacer Madre mía Así Eso es un Puto creeper Que explotó Que explotó al pato Tío A ver No Por aquí Por aquí Por aquí Por aquí Por aquí Y dejamos Esto en teoría No Pero ya estaría Lo dejamos ahí Esperemos que Sea así A ver Vamos para abajo Con la espada En la mano Bien Tenía que haberme bajado el cubo Soy medio Medio retarder Pero bueno Los ojos bien abiertos Por si veo Polvo Polvo Dust Vintiun Dust Perdón Ahí está la entrada Ahora Por fin Me voy a llevar Esto Discovery Uso Y me dan Celestial ingot Uso Celestial boat Es una armadura Forjada con material De gusanos Pero creo que Cuando dicen gusanos Habla de agujeros Agujeros de gusano Vamos que puede ser Una armadura chula Una granada celestial Y un carseado Para guardar las llaves Y esto Esto es del inframundo Celestial furnace Celestial forje Su puta madre Chaval Pues no me desagrada La idea de coger esto Para hacerme una armadura Si es una buena armadura No debería haber Un tipo de problema Esto es polvo Fairy De ese Que también Podría hacerme Mierdas De estas Y tendría las alas Lo cual me quitaría Bastantes problemas Pero en el momento Vamos Estas cosas Pero mirar con diamante Tarda Pero por suerte Hay muchísimo Por suerte Hay muchísimo Y al final La mierda Esa Que me pide Una estrella Del inframundo Pero Ojito Que eso ya estamos Hablando aquí De material Super caro Y este mod No lo conozco Sé de qué es Pero no he encontrado Ni un puto tutorial De que va Así que voy Con los putos ojos Cerrados Al menos Al menos Será una armadura Chula Y con que tenga No sé Con que me dé Defensa Todo lo que me dé Poder Será bien recibido Vale Vale A mí me tiene mosqueado Lo de Lo de la magia Esto es Fairy ¿Verdad? Lo de la magia Me tiene súper mosqueado Porque yo creo que es Porque como cambié De un libro a otro Y yo simplemente Di los objetos Que me pedía Pero yo creo que Se ha generado mal Obede tú a saber Vete tú A ver El gourmet A estas alturas De partido Que también Tiene sus cojones Por estos bichos Me hago Me quiero hacer armadura Cheta ¿Sabes? Básicamente A ver Ojito Espada ¡Quieta! Hija de puta Vale Aquí no hay nada Tengo 19 Con este 20 Creo que tengo suficiente Para hacer una armadura Tendría que haber Bajado comida Voy a comer La carne titán Uno, tío Uno No he arreglado Me acabo Estoy dando cuenta ahora Que no he arreglado La carne asada Pues porque Me acabo de acordar ahora Así Sinceramente Me acabo de acordar ahora Vale Aquí no hay Nada de dust Tenemos polvo fairy Por aquí Encontramos algo Está bastante oscuro Hacemos algunas antorchas Porque si no vosotros No vais a ver un puto cagado Ahí Mucho mejor A ver Ya Si este bicho Picase los ores Sería ya Overpower Pero no sé Es que Es lo que pasa Cuando tienes una cosa Super poderosa Y te acostumbras A ella Acabas Pidiendo más Acabas pidiendo Que sea más poderoso Todavía Acostumbras A su chetismo Entonces ya Ya quieres Que sea incluso Más poderoso De lo que es Si tuviese los poderes De un dios Acabaría Pidiendo más poder Es lo que pasa En este mundo Sabes Que por ejemplo Tienes tanto dinero Que al final Acabas queriendo Tener más Pues algo así Me está pasando Ahora mismo Con el pico cabal Está tan chetado Que ya me he acostumbrado A su chetismo Y pido más Y lo jodido Es que creo que A esta altura No A esta altura No es buena Me voy a ir más arriba Me voy a ir más arriba Estoy en la altura Creo que estoy en la altura 12 Sí Altura 12 Me llevo la esmeralda Pues porque es esmeralda Y soy al día No me tengo que llevar la esmeralda Viene Uff Viene imbuido En mi código genético La nariz Me vibra Cuando veo un bloque De esmeralda Y no lo cojo Es una molestia Es como cuando quieres Estornudar y no puedes Pues algo así Viene siendo Arima Madre mía A ver Está muy bien Picar por aquí Hijo de puta Tío No me lo puedo creer ¿Qué coño hacía ahí? Fisman Warman Es que yo a veces Flipo con esta mierda O sea Estaba ahí Escon Tal hijo puta Estaba escondido Ha esperado que yo pasase Para darme el toque final Es que me cago en la puta Tío No se puede tener Tan mala suerte Ni se puede ser tan débil Ni se puede ser tan débil Tío O sea Soy un auténtico mago Soy un auténtico mago Tengo mucho poder ofensivo Pero soy una puta mierda Defensivamente hablando Joder Venga vamos Va a haber el mismo Típico problema De siempre Que estarán los objetos Y no cogeré la espada bien No cogeré la puta espada bien A ver Encima el chíclope no está Aunque se le oye Mírale Vale Hijo puta Que si va No se echa para atrás Cago en Dios Si tú estás acostumbrado A darles un golpe Y que retrocedan Un poquito Pues este cabrón No retrocede macho Este cabrón No retrocede Pues bueno A la altura 12 No parece que el Bitium 2 Aparezca Así que vamos No se 25 Vamos a subir un poco más Por aquí mismo A ver No tengo iluminación Puta No puede ser verdad Tío No puede ser Putamente Verdad Es que no me creo esto No me creo lo que me pasa No me lo creo Tiene que ser una jodida broma Tengo putos palos Tío Putos y jodidos palos Que no se ve Que no se ve No tengo madera Tengo aquí esto Y ya está 15 diamantes Y no tengo un triste palo Bueno Tengo El taque este Uso Taque zuki Uso Pues necesito un palo también Esto no me vale No me vale Tengo otra cosita así Vamos a dormir Y vamos a bajar echando hostia Porque al final van a desaparecer Mis cosas Que asco tío No tengo ni un puto capítulo De tranquilidad Que coño Ahí está el terresa Ahí arriba Está el puto rex Ahí Se supone que está arreglado Ahí hay otro Uh Que mueven los piecitos Hostia Joder puta F3B Sigue teniendo mal la hitbox Y encima hay un Yamori Jason por aquí Vete a cagar Vete a cagar No Vamos a la altura 60 y pico Se ha quedado por esta Voy a pegar por aquí Vale Mi Dios Me paga por aquí Vale Vale Como esto He perdido La armadura Vale Voy a pegar por aquí Para tener un poco De iluminación Básicamente Aquí A ver si conseguimos Algo Oh Luz por aquí Oh Vintium Creo que eso es Vintium Roca Vale 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 Vamos a picar un poco alrededor Un poquito así Lo que la luz nos dé Esto lo vamos a picar así Solo uno tío Solo uno Vale Se está yendo la luz a la mierda Otro 21 Otro 21 Perfecto Otro Vale Ya no hay luz Ya no hay luz Vosotros no veis un cagao Yo otro poco Me cago Fuera 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 de aquí Chaval Fuera De aquí Y el problema es que No puedo comerciar Con magia Porque La pava esta La La Lisbeth No tiene Eso Con objetos Mundanos Podría comerciar Con el Con el pueblo De aldeanos Podría ir hasta allí Y comercializar con ellos Pero con el tema De esto De momento No Hasta que no encuentre Un sitio Afin a la magia No puedo hacer nada Pero bueno Al menos Hemos conseguido Un poco Del polvete ese F3P El Dino Se ha ido Tu eres Amiga Enemiga Ya no sé Que coño Eres tu Sanae Invidas Recovery Charm Desconozco tantas mierdas Desconozco tantas mierdas Voy a pasar un capítulo Bueno Está siendo Porque ya llevamos 23 minutos Un capítulo más Más normal Dentro de lo que viene siendo Una serie de Minecraft Pero Me estoy poniendo muy nervioso A ver Tenemos esto por aquí El esto Que se vaya cocinando Vale Perfecto Y aquí tengo que hacer Tenemos piedra Aquí si hacemos así Puedo hacer así ¿Verdad? La rilla de piedras Encelado Uso de esto Todo eso Pues lo que me interesa Es Esto Y se está haciendo este Me dará uno Supongo que con uno Bastará Porque esto es nuevo Tío Eso es nuevo Tenemos aquí 3 Más Más Creo que lo tengo arriba Más 2 que tengo por aquí Vale Entonces Ponemos una mierda de estas aquí Tiki 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 Y ahora Piedra 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 Perfecto Tenemos esto Con uno bastará Ya verás como al final Hacen falta 4 Vamos a poner Quitamos esto Ponemos el obelisco aquí Vale Quitamos esta de aquí Bien Voy Creo que tengo cubo A ver si lo he entendido yo bien Si lo he entendido yo bien Más o menos me he acordado De como era en otra versión Pero Pero cuidado Necesito El cubo 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 Aquí tenemos el cubo Vamos a dejarnos cosas aquí Uso de esto Cocinar ¿No? Pues Vete cocinando Que a la vuelta Hacemos Armadura Vamos a dejarnos esto Por aquí Lo que entre Aquí También Un botoncito Para ordenar Esta mierda No me vendría Nada mal Vale Aquí tenemos ya Espacio Perfecto Vale Dejo el cubo Tío ¿Dónde coño Lo he dejado ahora? Aquí Vamos a por Agua mágica Tenemos ¿Dónde tenemos? Por aquí quizás No ¿What? ¿Y este? ¿Ese no lo he puesto yo? ¿Ese bloque de agua ahí? What the fuck Chaval Hala Agua Agua mágica Verás tú La que se va a liar Y eso Se me ha puesto Un bloque de agua O me han puesto Un bloque de agua ahí ¿Cuándo? Fijo que lleva capítulos ahí Y me estoy dando cuenta ahora Bueno Al menos está simétrico Tócate los cojones Tócate los cojones A ver Por aquí Chum A ver Ponemos esto What? Tengo una nueva entrada Este es un puto horno Uh, qué rollaco Chaval ¿Dónde está? Libro, tío A ver A ver la nueva entrada Porque esto no es Ni medio Ni medio normal ¿Dónde he dejado el puto libro ahora? Aquí Entere un sistema Vamos a ver Se funciona con el Ajá Se funciona con el obelisco An obelisk Will String to other power block With the block Radius To 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 You can Entere un conduit Lie Vale Celestial Dark What the fuck Chaval Tipos de entium Vale Neutral Si, estructures To crafting Estructures El obelisco Ah, hijos de puta Vale Tengo el obelisco Pero no sé Qué coño hace el obelisco El obelisco Es un bloque Que usa Que Genera entium Armagican Armagican Entium Dush Or liquid Entium Tu generate Power Creo Creo Que es un jodido Horno Creo que es un jodido Horno Que genera Poder Quemando Polvo Dush O Líquido Vale Pero esto Lo está absorbiendo esto Yo creo que no Porque necesito La puta varita Refiniría de esencia What? Ah ¿No hay cositas raras? No, esto no Esencia arcana No Me está mandando a ver mierdas Que no quiero Vale Esto es lo que tengo que hacer Bueno, este no Este no es Este no es What? Obelisco O runa Celestial Black Este carga luz Light esencial Este captura Black aurem ¿No? O sea, Black es esencia oscura Y el altar Este no Aroncrafting alta Su puta madre El obelisco El obelisco Es Un horno mágico Que genera Entium By Burning Quemando polvo O quemando líquido Eso ya lo sabemos En un cubo En un cubo El obelisco Genera Neutral Emtium La estructura O sea, que tengo que hacer esta puta mierda Pero creo Tengo que hacer esto primero Vale, puedo hacerlo Azularia Y Nova del desierto Azuralia Y Nova del desierto Aparte de hierro Y un polvete No me digas que no tengo Nova del desierto Si que tengo que tener Pero igual la he dejado aquí Flores, 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 flores Flores Azuralia Y Nova del desierto Que falta parte de hierro Necesito más Y no tengo No me extrañaría Lo más mínimo, eh Aquí tenemos Cuatro de hierro Quemamos No, esto no Esto Cogemos esto Logro Y nos hacemos aquí Un tistás La lechera El pantalón El casco Y me faltarían las patitas Bueno, 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 bueno Mira eso Mira eso Soy el celestial Y de momento tengo Todo Todo full Cuanto Nivel de armadura No entiendo esto de nivel de armadura Eso es de otro mod Pero no lo sé A ver tú Sukudus Así Seis Ahora Creo que esto era así Esto aquí Esto aquí Y esto Uso Hasta la puta varita Ah, es una Y Llega Aquí Así Llave cristal Perfecto Perfecto Con esto Tendría que ser capaz De vincular El El pilar Con el sitio este Lo puedes lanzar Consigo mismo Aquí Aquí Enlace creado Uy Bien, ha cambiado Se ha cogido la energía Ahora me pido una runa Azul Una runa azul Lápiz Lazuli Hijo de puta Runas Venga Venga, venga, venga Si conseguimos la magia De De regeneración Ahora merecido la pena Todo esto Tío Si no Pues Lloraremos juntos En un rincón Aquí Uff Uff Ya estaba pensando Que no tenía Lápiz Lazuli A ver Que no me he puesto What? Ah A ver Vale Esto aquí Lápiz Lazuli Y runa Runa azul Vale Espero que no se bugue La magia Tío Espero que no se bugue En serio Una manzana de oro Estamos 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 en la droga O que pasa Su puta madre Igual no tengo Ninguna manzana Entonces Tenemos pepitas Manzana 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 No tengo manzanas Yo tengo aquí Un hermoso árbol Que da manzanas A ver Ahí hay una Mira el dino Igual Antes de que acabe El capítulo Voy a por uno Simplemente Para ver Si me mata O no me mata Vale El dinosaurio Yo no me acuerdo Digo La manzana Yo no me acuerdo Si se hacía así O con pepitas Lo bueno es que yo puedo poner esto Convertirlo en pepitas No Se hace con lingotes Tócate Lo podemos poner aquí Uso Con lingotes Con lingotes Que sean Tres Seis Siete Ocho Tengo cinco Cinco No tenemos Oro Para quemar Oro 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 No tengo oro Tío Tengo que volver a bajar a la mina Venga Pues Pues bajamos ¿No? ¿Qué se le va a hacer? Bajamos Que creo que tengo Para picar oro Creo que tengo Para picar oro Hijo puta Eh Aguenta la hostia Bien eh No es mala No es nada mala La armadura eh He aguantado Dos o tres hostias Ahí Y solamente me ha quitado Dos corazones y medio eh Habría que comprobarlo Volviendo a ver el vídeo Pero yo diría De que hemos llegado A un punto de inflexión En el que Aguanto buenas hostias Sobre todo Aguanto buenas hostias De los bichos más fuertes De aquí Este Cogemos uno Así Esto serían Cinco Seis Siete Me faltaría mínimo Otro Y con esto Vamos a coger también Para Para terminar Hacernos Los piecitos Si Aguanto muy bien Vamos a coger Gracias Madre mía Cuanto tengo de estos Dos Tres Y Cuatro En teoría ya tengo suficiente Pero yo estoy buscando oro Así que vamos a poner La antorcha Aquí Vamos por acá A ver si hay Suerte Mira el lápiz La solí Ya me estoy quedando A oscuras Me molesta muchísimo Quedamos curas Tío Oro Perfecto Perfecto Puta Ah Hambre 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 Come Una patata Y una manzana Joder con el hambre Tío Joder Con el hambre Para el siguiente capítulo Vamos a solucionar Eso echando hostias Tendré que bajar aquí A la mina Conseguir Minerales O sea Hierro y esas mierdas Vendérselo a Lisbeth Y que me dé los materiales Para acabar con el hambre Tío No en el mundo ¿Por qué? Porque no Pero si el arma El arma El arma El alfa El hambre En mi cuerpecito serrano Tío Porque estoy en la puta mierda Vale Se sale por aquí ¿Verdad? No tiene pinta Salimos por aquí Pero bueno Mira Hemos aprendido Hemos linkado el portal Hemos conseguido Que avance La magia Tengo La magia No tengo la habilidad De poder más ser una magia De De curación Por lo que tengo Es regeneración ahora Puedo ponerme otra Que me cure Que esa la aprendí después Cuando luché contra los titanes En el capítulo anterior Conseguí suficiente nivel Hablando de nivel Ahí Conseguí suficiente nivel Como para Aprender nuevos hechizos Y me aprendí Curación Y eso se lo tengo que poner Con el auto Auto toque O sea A mi mismo O sea Poniendo lo mismo No pienso lanzar Una bola de energía Y que cure al otro ¿Sabes? Que eso son cosas Que hay que tener Cuidadito Vale Estoy muy contento Con esta puta armadura Que ahora vamos a terminar De De chetar Que encima Igual la puedo Igual se puede Se puede encantar Ya sería La repanocha Bueno ahora no Porque se han Las he tocado Y ya no se podría Vale Vamos a Quemar esto Perfecto Y tengo una manzana A ver si tenemos Algo de alimentos Por aquí Tu 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 No No Tengo aquí Dos patatas cocidas Que no vienen mal Vale Bueno Dieciséis Esto ya me Llenará la barra Aunque tenga hambre Pero se llena la barra Vale Ahí está El hambre Luego se pasa Ok Con esto ya tenemos Ponemos la manzana aquí Y hacemos Ahora sí Tenemos una manzana dorada Vale Vamos al altar Que de su lógica Que me pida Manzana dorada Uy El pergamino Como se hacía Eso Pergamino Recipe Palo No papel Palo Palo Papel Palo Palo Creo que tengo aquí papel Lo tengo abajo Tengo abajo Bueno Lisbet Vende Vende Los scrolls Si Lisbet Me vende Los scrolls Se lo compro Para eso Dime a buscar Papel Papel Ahora No sé si me lo venderá He vuelto a tirar La moneda Tío Vale De todas formas No lo vende De todas formas No lo vende No vende Palos No Cabrona Coño Lo de las monedas Tío Es acojonante Es acojonante A ver Ponemos esto Aquí Todo lo demás También Bueno Ahora esto Que se termine De quemar Y le ponemos las gotas Literalmente hablando Estoy en la mierda Con el espacio Tío Como siempre Tenía que haberme metido El mod ese Que es un solo cofre Súper enorme Igual lo pienso Que estoy a tiempo De ponerlo Vale Veamos Madera Es así De fácil Necesito Puta Madera Vamos a por Madera Llegamos 43 minutos Ya vamos a acabar Chicos Lo bueno que tienen Estas series Tal y como las estoy montando Es que al ser un capítulo Dos capítulos a la semana Si uno de esos capítulos Se alarga A una hora No pasa nada Porque tenéis Casi una semana entera Para verlo Entonces Bueno Y que también Yo dejo varios capítulos Para que la jugabilidad Singleplayer Vaya Y más adelante Le suelo meter Un poco de roleplay Que es como el capítulo De ayer No va a meter Todos los días Roleplay Ni todos los días Jugabilidad Minecraft Típica Entonces un poco De todo Algo que yo Pueda programar Y otra cosa Que no esté En mi control Que es como hacer Todas estas Putas mierdas ¿Sabéis? Entonces yo creo que Que no es mala idea Del todo Por lo menos A ver Así Palo a palo Papel Y con esto Terminamos el hechizo Pues siempre que pide el scroll Es el último paso A ver Muy bien Se supone Que esto es Un amet spell Ah Help me Help I need somebody Help Regeneración Perfecto Son 10 segundos De mierda Pero como vemos Pone Coste de maná Y se va reduciendo Pero este Este pone Cero Este no No lanza nada No lanza Nada Mi teoría Ahora que hemos acabado Con el hechizo Esto lo vamos a hacer Ya en creativo Porque yo ya Gasté Los objetos Tenéis la prueba Que es que tengo El puto hechizo Jodido Entonces ponemos aquí Help me Aquí Y cogemos aquí El michiriu Así Lo plantamos Y empezamos Que esto Esto no ocurrió En el capítulo En el capítulo anterior Pues aquí Runa Hubo un pequeño bug Vale Empezamos Vintium Vintium Recha Lecha Vora de nieve Nieve Runa morada Runa La morada Bueno Púrpura Lápiz Lasuli Mira Vamos a gastar Uno de estos No da igual Libro Espada Espada De piedra Perfecto Y pergamino Pergamino A ver Por favor Arréglate Antes de cogerlo Antes de cogerlo Voy a dejar El hechizo Chungo aquí Para por si acaso Vale Uname de spell Y su río No Shageki Y el otro Lo vamos a cambiar Esto es mágico No Vamos a cogernos este Para poderlo Diferenciar Pumba Pone que sí Perfecto Fenomenal Fenomenal Chicos Entonces Lo que quiero hacer ya Para el siguiente capítulo Es esto Sigue igual Perfecto Tenemos aquí Un libro y pluma Lo ponemos aquí Y Curar Regeneración Ahogar Daño mágico Daño físico Proyectil Personal Me pongo aquí El personal Y me pongo el El curar Perdón Ahí Le llamamos Cúrame No No Ahí no Cúrame Solicita sin terminar Ahí la tenemos Fenomenal Y esto ya me pediría Pues Runa en blanco Aum Que son las flores Esas creo Polvo de 21 Foco menor Esencia neutral Runa verde Y pergamino O sea Está bastante barato Así que esto Lo pondremos aquí Y ya lo tendremos Para el Siguiente capítulo Entonces ya Lo llevo a saber Y pues Hecho un hechizo Que me dé regeneración Y cura Al mismo tiempo Pero Por si acaso Tenemos aquí Cúrame Y el misurriu Aquí Y esto Haga que desaparezca Ok Pues bueno chicos Vamos a dejarlo Hasta aquí Las botas Las botas Las putas Botas Las jodidas botas Chaval Ahora si Full set Y me ha dado Regeneración Y resistencia No puedo pedir más En la vida Bueno si Ahora mismo Me gustaría tener Un enemigo Con el que Probar esto Un enemigo Manzana ¿Dónde estáis? ¿Dónde estáis Enemigos? ¿Tú eres Mi enemigo? Senpai F3B Allí tengo que apuntarte Vale Pues bajamos ¿Quieres que nos partamos Que nos partamos la cara? Pues nos partimos La cara ¿Eh? Vamos ¡Vamos! La muerte del titán Me ha dado carne Me ha dado carne de titán Uso No se puede ser Se supone que se debería Poder cocinar Se debería poder cocinar Pero mira Tengo regeneración Ahora me curaré Perfecto ¿Y cuánto aguante Tienen? No lo pone Experiencia infundida ¡Oh! Que adquieren experiencia Y sube el nivel De la armadura ¿What? Y esto no ha subido Nada de nivel Nivel de armadura 34 ¿Qué quiere decir eso? ¿Qué quiere decir eso? ¿Alguien no lo sabe chicos? ¿Qué quiere decir eso? Increíble ¡No Dino! ¡Nos pegamos! ¡Pues nos pegamos! No ha soltado la carne ¡Oh puta! Pero aquí ¡Eh! Si queréis camorra Tenemos camorra ¿Eh? Vamos ¿Tú? ¿Tú también quieres? ¡Hostia! ¿Qué quieres tú? ¡Mierda! ¡No! ¡Nos pegamos! ¡Eh! ¡Nos pegamos! ¡Alguien más quiere! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Cripar! ¿Ahora qué? ¡Mierda! ¡No tengo maná! ¡Fuera! ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Ahora sí! Ha llegado El señor Cheto Bueno Ese señor Cheto No Señor Cheto De chetismo Este hija de puta Con su magia Anulan la mía ¡Fuera! Pues me gusta tío Me gusta Se me ha quedado Aunque tenga regeneración Me he quedado ahí Que no termina de subir No sé por qué Otro diro ¡Nos partimos la cara! ¡Pues nos la partimos! ¡Uh! ¡Eh! Espera, espera Que he visto que hay un pequeño fallo ¿Quién has sido? ¡Tú! Ven aquí Vámonos Vámonos Vale Vamos para casa Vamos para casa F3B Vale, vale Eh ¿Habéis visto Que llevo días Diciendo de que el dinosaurio Debería darme ¡No! ¡Tatara! ¡Nos partimos la cara! ¡Nos la partimos! ¡Nos la partimos! ¡Nos la partimos! ¡800 de vida! ¡Me cago en Dios! ¡Nos partimos la cara! ¡Se va a romper mi espada! ¡Se ha roto mi espada! Vale Se ha roto la espada Chicos Acabamos de pasar De estar chetos A estar en la mierda Vale Vale Y me muero ¡No! Y me muero de hambre Vale No, por favor Vale Sí, sí, sí Confirmo Estoy cheto En defensas Ahora mismo Pero no tengo arma No tengo arma No tengo arma No tengo arma Bueno chicos Vamos a dejarlo hasta aquí Que tengo miedo Te voy a decir Unas cuantas cositas A esta pava A ver tú Lisbeth Para el siguiente capítulo Necesito Una jodida Espada Ya te estás buscando La vida En conseguirme una Pero necesito Una espada Que cueste Que se rompa Enderma Madre mía Si se le puedo dar Desde aquí Jejeje Encima Estas mierdas Me vienen bien Porque cuanto más Disparos le meta Más sube Mi poder mágico Pues bueno chicos Vamos a dejarlo Hasta aquí Ha sido un vídeo Bastante completito Y ya han salido Por fin han salido Cosas buenas Tengo que Necesito comer Necesito comida Me va a ser un espacio Donde pueda ser Tengo más o menos pensado Cómo voy a solucionar El tema de la comida Vamos Lo de las manzanas Se va a quedar obsoleto Ya os lo digo A todo el fúculo Y eso Así que bueno Para terminar No Pensé que tenía puntitos aquí Mirad Necesito subirme la habilidad Acuosa tengo esto Regeneración de maná Y debería ser un hechizo Ya Me ves Curar Curación Contingencia daño Eso no sé qué coño es Intercambiar vida Ni de coña Invocación Me da miedo Salto Estas mierdas Pueden ser interesantes Repeler un muro Vale Pero lo interesante Será aquí Cuando me coja Cuando me coja Empujes Que no lo veo Arrojar Tampoco lo veo Tumba de mar Yo quiero Tumba de mar Tío O Oleada Yo quiero Tumba de mar Que sería el siguiente hechizo Pero lo más seguro Lo más Básico Sería que me hiciese El hechizo de Ahogar Sabes Daño mágico Daño físico Y daño por ahogo Que será No sé Usar Usar esta magia Que tengo ahora mismo En la mano Para ataque O sea El ataque básico Mira eso Mira eso Voy a lanzar Cuatro bolas Cinco Seis Siete Ocho Me estoy recargando Con eso Igual me estoy recargando Por el altar Bueno chicos Vamos a dejarlo Hasta aquí Ya sabéis Like favorito Dejarlo en comentarios Si queréis Suscribiros Si no estáis Y nos vemos En el siguiente capítulo De Anime Grand Adiós Madre mía Que te reviento Pavo Lo maté Solo con magia Y se ha generado otro Joderos titanes Y se ha generado otro Täys Joderos titanes No hay No hay D ¡Gracias!